Bueno, perrunitas, hoy os voy a hablar de la agresividad y qué hacer, cómo hacer y trabajarla en la calle, en un primer paso. Primero tenemos que diferenciar la reactividad de la agresividad, porque no es lo mismo. Un perro puede parecer agresivo, pero lo que está haciendo es reaccionar de forma exagerada ante un suceso, alguien, un elemento, un movimiento, cualquier cosa que a él le genera inquietud. Esto es lo primero que tenemos que diferenciar. Luego tenemos que saber por qué nuestro perro reacciona exageradamente. Puede ser por miedo, puede ser por muchas ganas, mucho entusiasmo, exagerado. O puede ser simplemente por desconfianza, desconocimiento, falta de seguridad en sí mismo y en el entorno, incluso en ti, porque os acabáis de conocer y todavía no has generado esa confianza para ir tranquilo por el mundo. Entonces, dependiendo de que sea miedo, exceso de energía o exceso de ganas o inseguridad, habrá que trabajar el miedo, el estrés que genera el miedo y todo eso, trabajarlo previamente o en paralelo. Trabajar la calma en el caso de que nuestro perro sea demasiado entusiasta y trabajar la confianza y autoconfianza en el caso de que sea una inseguridad. Bueno, esto se trabaja en paralelo, pero hoy no vamos a hablar de esto. Hoy vamos a hablar de cómo empezar a corregir esta exageración, trabajando esto también, pero en la calle. Y lo primero que tenemos que saber es gestionar el espacio, las distancias, ya sean físicas como mentales o emocionales. Entonces, esto es importantísimo. ¿Y qué necesitamos para aprender a gestionar estos espacios y esta distancia y que nuestro perro no reaccione? Pues varias cosas, varios tips que te vas a explicar ahora mismo. Bueno, lo primero para poder gestionar el espacio es que tenemos que saber a qué distancia nuestro perro estalla. Y porque esto es lo que tenemos que evitar, que estalle. Tenemos que intentar adelantarnos a las circunstancias, cosa que en la calle de la vida diaria es difícil. Por eso hay que tener muy claro el espacio, la distancia, para poder adelantarnos y corregir y modificar y actuar en consecuencia. Entonces, una vez que tenemos clara cuál es la distancia, más o menos clara, porque puede variar dependiendo del entorno y dependiendo de qué sea lo que detona tu perro. Pero bueno, eso ya tienes, es tu trabajo de observación, ya sabes que esto hay que hacerlo siempre. Observa, es lo mejor que puedes hacer, porque tu perro es el que te va a dar más información. Yo te doy unas orientaciones, tu perro te informa. Luego hay que tener las herramientas para trabajar, pues un arnés, nada, de un collar de cuello. Y porque normalmente, o sea, un perro reactivo tira, ¿no? Y entonces le podemos hacer mucho daño en el cuello. Un arnés, una correa adecuada, a mí me gustan las de multiposición, porque puedes jugar con varias distancias. Y además son seguras y nos dan mucha, y por supuesto, manejo adecuado de la correa. Mírate este vídeo, ¿qué quiero decir con manejo adecuado? Esto es básico, ¿no? Para poder hacer cualquier otra cosa, el manejo de la correa lo tenemos que tener claro y saber a qué nos referimos con el manejo adecuado. Muy bien. Y chuches, no importan las chuches, pues ya sean juguetes, comida, tu alegría, tus caricias, tu afecto, lo que le vaya mejor a tu perro, incluso todo, ¿no? Lo ideal sería que usaras todos los premios posibles. Algunos es fácil, porque tu alegría la puedes llevar incorporada o deberías llevarla. Y, pues los premios, pues los que le gusten premios, tienes que llevar premios normales, digamos, y premios especiales y fantásticos para esos momentos pre-estallido, ¿vale? Muy bien. Tercer lugar. Tienes que tener una comunicación clara, coherente con tu perro. Es decir, tenéis que tener ya unos comandos básicos, unas palabras que él entienda, con las que te puedas comunicar perfectamente con él y no tener que enseñarle también el ven aquí, el quieto, el para allá, el gira, mírame, en fin, todas esas, todas las palabras que tú puedes necesitar en un momento dado para que tu perro esté incluso la de calma o tranquilo o lo que tú quieras, ¿no? Porque el quieto suele tener otro significado, ¿no? Pero bueno, la que tú uses, eso ya, las palabras son las que tú y tu perro uséis de forma normal y que sean siempre para las mismas circunstancias, impliquen lo mismo y tú le pidas a él lo mismo, le estés comunicando lo mismo, o sea, coherencia. Y comunicación clara, o sea, nada de, no, no, no haga frases muy largas, procura reducirlo al máximo porque él todas las palabras de alrededor a lo mejor no las va a entender o incluso puedes liarlo, ¿no? Aquí tenemos que ser claritos y concisos, ¿no? Y luego algo que es muy importante es tener previstas las alternativas, es decir, nos viene un perro de frente, ¿qué hacemos? Pues vamos a la izquierda, vamos a la derecha, no puedo porque no hay salida, hay un coche, me pongo aquí en este lado del coche, me voy a la otra acera, en fin. Entonces tienes que tenerlo tú, digamos, en tu mente ya por lo menos establecido, para eso la técnica DIPI es muy buena, yo te la recomiendo, va fenomenal. Y así poder actuar sin ponerte nerviosa, porque es muy importante que nosotros aquí conservemos la calma nosotros para poder transmitírsela al perro, para poder transmitirle seguridad y que efectivamente él vea que no pasa nada, que no hay ningún problema, que no tiene que ponerse de los nervios porque no pasa nada. En el caso de que fuera por mucha ansiedad de llegar a jugar, pues oye, más calmado aún porque no tenemos que enfadarnos, o te calmas y te relajas o no llegamos. Esto es un poco como la técnica casi de enseñarla que no tires, si tiras no vamos, no avanzamos, ¿no? Pues esto es un poco así, lo que pasa que es más complejo porque a veces se ponen reactivos, pero se trabaja igual, ¿no? Hay que dar espacio, pues nos vamos hacia otro lado, giramos sin tirones, manejo de la correa adecuado y adelantándonos. Porque una vez que ha estallado, digamos que el perro ya está sobrepasado, entonces ya no sirve de nada todo lo que hagamos. Evidentemente lo tenemos que retirar de esa situación, pero vamos a tener nosotros que retirarlo, ¿no? Cogerlo lo más amablemente posible y desplazarnos y alejarnos porque la distancia de seguridad se ha roto. Por eso es importante. Al principio será muy grande. No es que diremos, esto es imposible de acortar, pero veréis como poco a poco, con paciencia y constancia, esa distancia se achica hasta disminuirse. O sea, hasta desaparecerse, ¿no? Incluso veréis que llegará el día en que un detonante aquí otro ha llevado y el perro no reaccionará. A lo mejor no está todavía cerca, pero está viendo varios detonantes a la vez, ¿no? Que esto también puede ocurrir, sobre todo cuando perros a ciertas horas. Entonces es algo que debéis trabajar, aparte de la distancia física, también es la distancia, digamos, emocional, ¿no? Entonces eso que, pues si vuestro perro le detona mucho los patinetes, pues no vayáis al parque cuando estén todos los niños con los patinetes o las bicicletas, ¿no? Lo que sea, si son los perros, pues salir a las horas en las que haya menos perros. ¿Para qué? Para que entre un perro y otro, pues haya un espacio emocional para que él se pueda recuperar. Porque es muy importante y tenéis que observarlo. El tiempo que tarda en recuperarse de ese estallido, esa angustia que le entra, el tiempo que tarda en volver a serenarse. Porque eso es acumulativo si no lo corregimos. Entonces tenemos que intentar que la distancia física disminuya y que la distancia, la recuperación, ¿no? Digamos, del estado cada vez sea más pequeña también. Entonces es importante al principio, aparte de controlar la distancia, controlar los horarios y los tiempos a los que salimos, ¿no? Que haya menos detonantes. Entonces, para nosotros, además, también podemos ir cogiendo la rutina y la práctica. Porque mucho de esto tiene que ver con nuestra práctica, ¿no? Entonces, ya sabéis, usar la técnica DIPI, manejo de correa correcto y distancias, observación, paciencia, calma y coherencia. Y disfrutar compartiendo estos conocimientos y vivencias con vuestros perros. Dico COVID.